Ecuador, continuamos financiando sueños. Gobierno del Ecuador, Guillermo Lazo, presidente. Fin de espacio promocional y publicitario. Usted escucha la revista de opinión democracia. Ocho treinta y un minutos en el territorio continental ecuatoriano buscando la verdad queremos dar la bienvenida a saludar al ex canciller ecuatoriano embajador de carrera diplomático el doctor Francisco Carrión Mena lo invitamos a un diálogo para conocer desde su amplia experiencia los desafíos internacionales que tiene para el Ecuador con el advenimiento del nuevo gobierno del presidente electo el señor Daniel Novoa Asin. ¿Cómo ve esos desafíos? Hablaremos también del tema de la facilitación de la visa Schengen. Francisco Carrión también fue embajador en España. ¿Cómo ve esos desafíos? Francisco, buen día. Buenos días, mi querido Miguel. La verdad es que la situación de todo el planeta es una situación muy compleja, más aún en un mundo globalizado como el que vivimos, donde una situación de violencia, por ejemplo, como las que estamos viviendo ahora, afectan a todo el mundo y no se concentran solamente entre los contendientes. Yo estoy convencido de que el señor Novoa, cuando asuma el mando del país, tendrá que ser muy tinoso y muy abusado en el sentido de que tiene que manejarse con suficiente inteligencia para hacer frente a los problemas que tiene. Ahora, porque, como decía, los problemas que tiene el Ecuador son problemas que algunos de ellos vienen desde afuera. Veamos las exportaciones donde ha habido un crecimiento importante y con la conflagración que parecería que se viene por parte de Israel a la franja de Gaza, a Palestina, puede producir una situación sumamente difícil para efectos de las exportaciones ecuatorianas. El precio de las naftas, como se las denomina, que el Ecuador necesita importar, ahí está la paradoja, exportamos crudo e importamos gasolina. Eso también puede afectar en la medida en que hay un incremento de los precios de las gasolinas. En fin, hay una serie de ejemplos que no quiero cansar a la audiencia, pero la gestión diplomática va a ser uno de los puntales, diría yo, de la gestión del señor Novoa. Vamos a ver qué es lo que puede hacer y qué es lo que hace la canciller designada desde un punto de vista práctico, porque en política exterior lo que se debe prever y preservar, sobre todo, son los intereses nacionales. Y los intereses nacionales están ahora... Perdón. Los intereses nacionales están ahora puestos a prueba en su defensa por parte de la señora Sonnen... Sonnen... Sonnenfer. Se me esgápe el apellido. Gabriela Sonnenfer. De, exacto, de la canciller designada, aparentemente, ¿no? Este... y entonces, su habilidad y su gestión depende mucho la ventaja que pueda sacar el gobierno del señor Novoa en estos ámbitos donde las consecuencias de lo que sucede en el exterior nos afectan directamente. Precisamente, a propósito de lo que usted señala, ex canciller Francisco Carrión. Hoy, Diario del Universo publica un análisis que dice política exterior será comandada bajo una mirada empresarial, pero pregunta, ¿el perfil y experiencia empresarial en el sector privado de Gabriela Somerfield son credenciales suficientes para un cargo de jefe de la diplomacia ecuatoriana? No, no. El gobierno del presidente Lazo ha demostrado que eso fue un error, el considerar que la política exterior de un estado es simplemente hacer como una tienda de abarrotes, ¿ah? Donde se vende y se compran cosas. No es así. La política exterior va mucho más allá. Va mucho más allá, obviamente, en la medida en que se cruzan intereses de otro tipo que no son meramente comerciales o de inversión, sino ingredientes políticos. Y eso es lo que, por ejemplo, vemos en la confrontación entre Israel y Palestina. Y lo mismo vemos en ese otro horrendo enfrentamiento entre Ucrania y la invasión rusa. Es decir, ahí no hay factores de carácter económico, sino una larga historia en uno y en otro caso, una larga historia que no ha podido ser resuelta y que tiene que, si se quiere que sea perdurable en el tiempo, resolverse a través de los medios pacíficos de la controversia internacional que establece Naciones Unidas en su carta fundacional. Doctor Carrion, ¿Cuánto puede contribuir el presidente electo precisamente este momento y durante los últimos días se ha movido por Europa, estuvo en Francia, Italia, vuelve a España, luego pasará a los Estados Unidos, desde una visión de presidente electo y no presidente en funciones? ¿Cuánto se puede avanzar en el mejoramiento de las relaciones internacionales? Yo no creo que sea mucho, no creo que sea mucho en la medida en que no es un presidente en funciones, los contactos serán a un nivel inferior, no, quiero decir, al decir inferior, quiero decir, no con los jefes de Estado. Si va a Estados Unidos, por ejemplo, no se va a encontrar con el señor Biden, y si va a Francia, no se va a encontrar con el señor Macron, sino con funcionarios medios altos, pero no con las verdaderas cabezas de esos gobiernos. Y de ahí es que, si es que esta señora, a quien se le ha prácticamente encargado la cancillería, no haya estado presente para hacer un seguimiento de lo que supuestamente habría, se habrían podido comprometer estos países, hace que sea yo, insisto, muy escéptico en los logros que supuestamente ha alcanzado. Un ejemplo es el de la visa Schengen que usted me comentó. La historia de la visa Schengen para el Ecuador es una historia ya bastante antigua y seguirá siendo una historia que no se concretará en la medida en que la coyuntura la desperdiciamos durante el gobierno del presidente Correa. nosotros resolvimos salirnos de la negociación entre los países del pacto andino con la Unión Europea y ahí perdimos el tren que nos hubiera podido llevar precisamente como lo hizo con Perú y Colombia a obtener esta exención del visado. Ahora ya es muy difícil, creo yo, los países más aún en esta coyuntura tan conflictiva internacional, como los dos ejemplos que he citado, de Rusia y de Ucrania, lo mismo que el conflicto en Oriente Medio, hacen que muchos ciudadanos o seres humanos simplemente de países en conflicto busquen protegerse en Europa y ahí obviamente el Ecuador en una situación económica tan difícil, tan compleja, difícilmente va a poder conseguir que se les conceda una visa para poder ir a Europa cuando Europa está en este momento haciendo todo lo contrario, esto es impidiendo la entrada a sus territorios, al territorio Schengen, más migrantes. Yo por eso es que me parece que es no solo un error, sino una un tiro al aire, vamos a decir, coloquialmente del señor Novoa, de decir que ya tiene, por ejemplo, el auspicio de España para la obtención de la visa Schengen. Ese auspicio está ahí y ese apoyo de España está ahí desde hace muchos años, desde cuando yo era embajador en Madrid y eso pues no, ese apoyo no se va a mover, se va a mantener, pero tampoco va a ser un entusiasmo y tampoco pues los otros países porque en este caso se necesita la quiescencia, la aceptación de los veintisiete países miembros de la Unión Europea y eso me da la impresión es muy difícil obtener. Basta que uno se oponga o que ponga reparos que no se podrá concretar esa concesión de la visa Schengen para el Ecuador. ¿Qué hace falta para plasmar la visa Schengen? Cierto es, si uno revisa la historia reciente, Colombia y Perú que lograron acuerdos comerciales, avanzaron. Nosotros, ¿qué haría falta para que se concrete, más allá de los anuncios que se han formulado en reiteradas administraciones? Ah, bueno, lo que se requiere es la aceptación así para simplificar las cosas, porque obviamente es un trámite engorroso a través de las diferentes instituciones comunitarias, pero en el fondo de lo que se trata es de que haya la voluntad política de los veintisiete países de la Unión Europea para que esto pueda caminar. Y usted fácilmente se dará cuenta que hay países que no tienen una relación cercana con el Ecuador, a pesar de que hay afinidades, ya, pero yo diría que, por ejemplo, los países europeos mediterráneos podrían ver con buen agrado que se conceda la visa Schengen al Ecuador, pero otros países tan distintos como Latvia o como, inclusive, más cercanos como Hungría, en fin, no verían con atracción el hecho de que se le conceda al Ecuador, inclusive solo al Ecuador, una autorización para el ingreso dentro del contexto de la visa Schengen. En definitiva, y para simplificar, lo que se necesita es la voluntad política, de uno solo, que no tenga la voluntad política de concederle al Ecuador el beneficio de la visa Schengen, esta ya no se puede concretar. Y esa es la cruda realidad. Y no creo, me parece que no es correcto lo que ha dicho el señor Novoa, de que ya es, 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 como yo ver, sobre mojado, que ya hemos obtenido el apoyo de España para obtener la visa Schengen. Ese apoyo de España lo tenemos desde prácticamente comienzos del año dos mil, y eso es entendible por la afinidad histórica, por la afinidad que tenemos entre los dos países, y eso no hay duda. Lo mismo se puede decir de Portugal y de otros países, pero no bastan cuatro, cinco, seis países, basta uno, uno, uno solo que se oponga para que eso no se pueda concretar. Embajador Carrion, esto pasa también en este trabajo complejo, no solo que depende exclusivamente del apoyo de todos los países europeos, como usted bien nos ha descrito, sino también habrá aspectos a resolver internos que pudieran observar desde Europa al Ecuador. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Acá en el Ecuador deben cumplirse con actitudes y al mismo tiempo con firmeza en cuanto a la lucha contra el coyoterismo, por ejemplo, ya, para hablar de conseguir una apertura de visado con los Estados Unidos, cosa inaudita, ya, pero hay que tener presente que hay muchas cosas que hacer aquí, luchar contra el tráfico de personas que en el que están envueltos muchísimos otros factores, ¿no? Que son la crisis económica, la falta de posibilidades de mejoramiento en el plazo inmediato o mediano, en el largo plazo ya lo veremos, pero por ahora el Ecuador no tiene las condiciones como para que la gente deje de salir. Usted habrá constatado cifras enormes, esta es una nueva ola de ecuatorianos que migran al exterior como lo fue precisamente en fines del siglo pasado, desde el 98 al 2004, 2005, donde precisamente usted lo recordaba, yo fui embajador en Madrid y me tocó tratar con España la cuestión de la visa que unilateralmente y desde un punto de vista soberano España impuso al Ecuador. Y ahí las cosas pues fueron tremendamente dolorosas y duras con nuestros compatriotas, pues por la simple razón de que no tenían trabajo o había una sacrificadísimo, una sacrificadísima situación económica para aquellos migrantes que no conseguían trabajo y que eran explotados por empresarios españoles. desde ahí que yo suelo decir que a la migración se la combate en el lugar de origen, es decir, en este caso en el Ecuador, y no en el lugar de destino, no es ahí donde se combate la migración, sino en este caso en el Ecuador. Y yo pongo siempre como ejemplo como en las provincias de la Sierra Central, donde hay una mayor pobreza que en otros lugares del Ecuador, es de donde más salen los ecuatorianos porque no ven posibilidad de mejorar su vida, ¿no? Y las aspiraciones para sus hijos, en fin. Y es ahí donde caen en manos de estos coyoteros y a su vez con ese drama, esa tragedia que es salir del Ecuador a atravesar los más horrorosos peligros, torturas, violaciones y hasta la muerte, ¿no? Y yo hago un paréntesis aquí, siempre puedo, siempre que puedo, como en este caso, hacerlo, es para hacer un llamado a los ecuatorianos que quieran migrar fuera del Ecuador para que no lo hagan, porque es muy posible que encuentren en el camino la muerte, no estoy exagerando, yo vengo de ser embajador en México y he podido constatar cómo por accidentes o por malos tratos, qué sé yo, llegan inclusive a morir ecuatorianos en este intento que llegar a la frontera de México con Estados Unidos es darse contra un verdadero y literal muro que impide el ingreso de ecuatorianos a Estados Unidos. La Europa es una cosa similar, así que no creo que debamos los ecuatorianos correr riesgos inútiles sino arrimar el hombro con el nuevo gobierno que viene, que ojalá sea lo suficientemente prudente y como decir, hábil en el manejo de este tema para que al menos este fenómeno al menos disminuya, ojalá pudiera acabarse, por eso es difícil, pero que al menos disminuye. Por cierto, el tema de migración que es importante que usted ha abordado, embajador Carrión, tiene que ver también con las condiciones del Ecuador, mucha gente migra, falta de empleo, no es el mecanismo tratar de entrar, más aún contratando a coyoteros que les hacen endeudar, quedan las deudas y si mueren en el intento, quedan las deudas para la familia, además del drama humano por la pérdida de un ser querido. Es decir, el tema de migración debiera ser una de las prioridades en la nueva administración. Efectivamente, claro que sí, no me parece mal la idea del del presidente electo de, aunque él no lo ha dicho, pero la que la vicepresidenta del país con el rango corresponde a la segunda mandataria se haga cargo de la del manejo de este tema. Ahora, cuando ya estamos en vísperas de la entrega del poder, yo veo ahí errores garrafales. He leído que la señora vicepresidenta ya se ha reunido con personas responsables del Ministerio del Bienestar Social, el Ministerio de Salud, en fin, una serie de instituciones y no ha asumido ya el rol que le corresponde en la institución clave de este tema que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y de Movilidad Humana. El propio nombre del Ministerio lo dice todo. Es ahí donde ella tiene que trabajar y apoyarse en funcionarios que son muy competentes, ya, pero que no tienen los recursos suficientes para salir de este problema. Esas declaraciones, yo no le he escuchado al presidente que parecería que tiene una actitud o muy prudente en sus declaraciones o que no tiene claras aún las medidas que va a tomar durante su gobierno. Porque, claro, tendrá que delegar expresamente el presidente las funciones a la vicepresidenta, doctor Carrero. Sí, por supuesto, inclusive lo que tiene que haber es un decreto, un decreto por el cual el presidente delega a la señora vicepresidenta el manejo de la del del fenómeno migratorio. En ese campo ella sería la máxima autoridad y no sé cuál vaya a ser el mecanismo, pero ahí tendría que ser como jefa del viceministerio de movilidad humana y a su vez depende de la cancillería y en este caso la señora Sonner Félix. Doctor Carrero, el proceso para finiquitar el tema de la visa Schengen, por lo que usted nos ha descrito, cuando durante años se ha venido abogando, no va a ser fácil como para lograr si no hay un consenso, una resolución de la Unión Europea. Sí, bueno, es un proceso bastante complejo porque este tipo de decisiones se toman atravesando una serie de, como decir, trámites en organización, en órganos de la Unión Europea y finalmente tiene que ser aprobado por todos los países europeos, ya. parecía que estábamos cerca, aunque yo tenía siempre ciertas dudas, hasta hace poco, pero hubo de por medio una... hubo entre los candidatos que estaban para hacer precisamente, para concederles la visa Schengen, estuvo Qatar, y Qatar se vio envuelto en una espiral de... problemas por un lado, y de corrupción por otro, que hicieron que a esos países, entre los cuales estaba el Ecuador, no se les diera la autorización para que se exima la visa Schengen. Ahora, Ecuador es de los pocos países de América Latina que necesita una visa para ir a la Unión Europea. Lo que hace aún más difícil, dado, insisto, el contexto mundial donde hay una serie de problemas de índole económico, por un lado, la pobreza hace que la gente salga del lugar de origen, y también, por supuesto, de la confrontación bélica que hace igualmente que los países salgan, los ciudadanos salgan, los migrantes salgan de esos países por el temor a haberse afectados por el conflicto bélico. Y los temas que están pendientes para el Ecuador, por ejemplo, en el tema comercial, el acuerdo con México, previo al ingreso a la Alianza del Pacífico, al menos está en suspenso eso, o también incidió mucho el tema ideológico? A ver, no, el tema ideológico no, no, porque en estas cuestiones, que son cuestiones en definitiva prácticas, ¿no? Yo te vendo, tú me vendes, yo invierto, tú inviertes, esas, en la práctica, y en el caso de Ecuador, México, no hay ideologías que se opongan, o que se alienten, sino el simple interés de los dos gobiernos. En el caso que usted menciona de México, lo que sucedió fue una cosa muy simple, y es que los dos productos estrellas, por ejemplo, de alguna manera, del Ecuador, que son el banano y el camarón, no fueron aceptados para ingresar a la lista de productos exentos del cobro de, ay, perdón, de impuestos, en definitiva, y lo que sucedió fue que México es productor menor, ¿no? De camarones y de banano. Pero, para el caso concreto del banano, los bananeros, que son un grupo más bien pequeño en México, se opusieron a que el Ecuador pueda vender sin impuestos esos productos, y eran casualmente, era casualmente el estado de Tabasco, del cual es oriundo el presidente López Obrador. Entonces, él tuvo que retractarse, en definitiva, porque me consta que él aceptó ya la fórmula que se planteó, que le planteó el Ecuador durante la negociación, pero él no iba a confrontar con aquellos coterráneos productores de banano, y entonces, pues, se opuso finalmente a la firma del acuerdo. Eso no quiere decir que el nuevo gobierno debe dejar de lado esa opción. Yo creo que mientras más pronto se impulse con decisión política, se podrá conseguir la suscripción de ese convenio. Inclusive, conozco que hay la disposición de Ecuador, porque tenemos que reconocer y de eso sentirnos orgullosos. Nosotros somos un país que, en materia de exportación de camarón y de banano, somos, si no, los primeros, los segundos en el mundo entero. Y eso es de una enorme importancia y que nos abre mercados que, inclusive, en México no sería fácil conseguir esa apertura. Y bien podría el Ecuador, si es que necesita, porque no sé cuál será la capacidad que tiene el Ecuador para exportar, si es que necesita incrementar su mercado, pues, bien podría hacerlo en otras regiones y como otros países. Es decir, México no es el fin del mundo en cuanto a mercado para estos dos productos. Con lo cual, el Ecuador puede eximir esos dos productos y firmar un acuerdo donde otros productos ecuatorianos pueden abrirse en el mercado mexicano. Bien, un gusto, como siempre, dialogar con el ex canciller ecuatoriano, embajador de carrera, doctor Francisco Carrión Mena, sobre temas de interés, los desafíos del nuevo gobierno del presidente electo Daniel Novoa, y también este tema importante de la consecución de la visa Schengen, que no es tan tan simple. Francisco, muy amable por atender a la revista de opinión democracia. Con mayor gusto, mi querido Miguel. Un abrazo. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión democracia, a través de Exa FM, Democracia M, y Democracia TV. Le recomendamos en Exa FM, ya viene el show de la papaya, y a los miles de seguidores de la revista de opinión democracia, les deseamos un feliz lunes, feliz inicio de semana, en una semana corta, por el feriado de difuntos. Muy buen día, disfruten, y hay que enfrentar los cortes de energía, ojalá pronto se solucionen, y no generen este caos y confusión a nivel nacional, y un perjuicio para el sector productivo ecuatoriano. Muy buen día, felicidades. La revista de opinión democracia, buscando la verdad en todas partes. Inicio de espacio promocional y publicitario. El nuevo ahorro flexible de Banco Pichincha te da la libertad de ahorrar con la flexibilidad que necesitas. Deposita o retira la cantidad que tú quieras, cuando tú quieras, ganando siempre un interés del cinco por ciento desde el primer día. Con el respaldo